Más rápido que Usain Bolt corriendo como Naruto Ok no, el runner, es el más rápido de los zombies que no son jefes, por lo que es más difícil de evitar La parte en la descripción oficial en la que dice, horribles pero bastante débiles, es falsa Ya que, si los comparamos con los Shamblers, estos últimos tienen menos vida aún Los Apex Runners son la pesadilla de más de un jugador, debido a su alto daño cuerpo a cuerpo provoca que algunos modificadores como Extra Strong y Poison Glimbs disparen su daño potencial, pero incluso sin contar con ningún modificador, un Apex Runner puede ser un gran problema En consecuencia, por poseer un gran daño base y por ser el zombie principal más rápido, se les debe tener más respeto que a la mayoría de los demás zombies Deshazte de ellos lo más rápido que puedas, usa el arma más potente que tengas en ese momento, no les des oportunidad de que te golpeen o lo lamentarás A no ser que vayas tanque o que tu velocidad de movimiento sea superior a la de ellos, en ese caso no deberían ser un gran problema para ti Datos sin importancia 1. Su forma Evolved tiene picos, pero su forma Apex tiene más picos todavía XDD2 Una vez engendrados, gritarán, como si hubieran visto mi cara al levantarme en la mañana jajajaja y 3 Si tienes en cuenta que SAS 4 está influenciado por la franquicia Alien, los runners podrían ser una referencia al alienígena runner de Alien 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!